Hola, soy Sumaya Lassen de Plena Inclusión, Ceuta, y soy una mujer con discapacidad intelectual, porque la educación es muy importante para poder alimentarse bien. Las mujeres con discapacidad intelectual o de desarrollo deben tener formación e información comprensible sobre la alimentación saludable. Como esto me preocupa, yo soy promotora de salud y tú... ¡Gracias!